Vamos a conocer otra historia rodante, hemos visto muchas historias muy lindas, es una manera de conocernos y de saber que tenemos gustos diferentes, y está buenísimo. Es verdad, y culturas diferentes. Y culturas diferentes. Aldana es una amiga que a los 7 años se dio cuenta que le gustaba tocar el arpa porque visitó a su tío en Paraguay y tocaba el arpa. Y dijo, quiero tocar el arpa, un instrumento que por ahí no es tan típico, por ahí como la guitarra. Es verdad, es verdad. Así que nos metimos en su historia para conocer un poco más de Aldana y el arpa, mirá. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, yo soy Aldana Shalait, vivo en González Catán, en la provincia de Buenos Aires. Y lo que más me gusta es tocar el arpa. Cuando tenía 7 años me fui al Paraguay a visitar a mi familia. En la casa de mis abuelos le vi a mi tío a tocar el arpa y me gustó el sonido. Entonces le dije a mi papá y a mi mamá que quería aprender a tocar y en el 2008 mi papá me compraron un arpa. Y ahí sí, empecé a tocar todo el día, todo. El arpa que yo toco, que es el arpa paraguaya, tiene 37 cuerdas. Hay muchas arpas acá, hay criollas, montones hay. Cuando yo toco el arpa me siento relajada. Es un instrumento como clásico. Lo primero que tengo que aprender es los arpegios, para ablandar las manos y todas esas cosas. Eso tenés que hacer antes de tocar las canciones y todo eso. Una vez a la semana yo vengo a lo de Sonia. Hola. Desde mi casa hasta acá, hasta 11, tengo a veces una hora o dos horas tengo para viajar. Yo viajo tres horas para una hora de clase. ¿Estás practicando hoy? Sí, más o menos. ¿Cómo más o menos? Vamos a ver qué hiciste hoy. A ver, ¿qué practicaste? ¿El canto de pajarito? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, muéstrame. ¡Guau! Bueno, qué instrumento parece muy difícil de tocar. Además tiene un montón de cuerdas. Sí, es verdad. 37 la paraguaya. 37 y hay cuerdas creo que son rojas, como veíamos. Y estaba pensando cuando algo nos gusta mucho, el esfuerzo que hacemos. Por ejemplo, de viajar tantas horas para tomar su hora de clase. Así es, viajaba tres horas para tener una hora de clase. O sea, es muchísimo y evidentemente le gusta mucho, es muy interesante. Y qué sonido más angelical que tiene el arpa, ¿no? ¿Querés seguir escuchando? Quiero seguir. Vale. ¿Está bien, Sonia? Bien, pero todo lo que hiciste era en la octava de arriba. Vos empezaste acá. Y es acá. Sí, vamos de vuelta, a ver. La mano derecha hay que poner en la parte de la melodía, en las cuerdas más finitas. Y la mano izquierda, que es esta, hay que ponerla en la más gruesa, en la parte de las gordonas. Las cuerdas tienen colores para diferenciar. Como el piano tiene las blancas y las negras, el arpa tiene las rojas y las azules. No, pero está teniendo. No. Eso. Lo que más fácil me sale son los arpegios y todas esas cosas. Bueno, y después te habíamos dicho que practiques el trino, ¿no? Y lo más difícil es el trino. El trino es un sonido que se hace rápido. Es igual que el sonido de un pájaro. Eso. Bien. Pero lo más importante es por separado primero. Porque si te sale bien por separado, juntos te va a salir mucho mejor. Y es difícil porque lo tenés que hacer rápido, bien marcado, todo. El sonido del arpe me gustó porque te daba mucha alegría, paz. Sí, toqué en muchos lados. Toqué en el centro guaireño, en el Deportivo Paraguayo, en el Silvio Morínigo, en otras más. Cuando yo estaba tocando el arpa y veía que la gente se levantaba para bailar, entonces yo quería tocar más y más y más. Y me aplaudía que querían otra, así. En el futuro me veo que, no sé, que voy a viajar por todos lados, que voy a ser como Sonia, que viaja por todas partes del mundo, que le llaman. Gracias al arpa empecé a tocar mucho. Y antes era más tímida y ahora soy menos tímida. Bueno chicos, espero que les haya gustado, haya tocado el arpa y chau.